El número de nacimientos registrados en el distrito de Nanagua debe ser considerado un patrón de alerta. En lo que va del año se registraron 27 nacimientos y en los últimos cinco años hubo sólo un total de 328 nacimientos del 2013 al 2017. Otra de las preocupaciones es justamente que la comunidad del distrito de Nanagua vaya quedando a la larga sin habitantes paraguayos porque la mayoría cruza al lado argentino para tener a sus hijos. Los beneficios de nacer en el lado argentino son hasta incomparables con los del lado paraguayo. Desde la atención médica gratuita hasta el uniforme que brindan a los hijos para ir a la escuela. La cercanía con la Argentina sirve de espejo o en su defecto de espejismo, porque si no refleja lo que el lado paraguayo es, al menos refleja lo que podría ser y no lo es. En Nanagua hay cada vez menos paraguayos, y si hay algo que no miente son los números. 2013, 81 2014, 40 2015, 65 2016, 70 2017, 72 2018, 27 2016, 2017 2014, 20 2018, 80 DK フィglo Annagua 2016, 2017 2014, 20 2017, beste mía